Hoy justamente en el Día del Camino es algo muy especial para todos nosotros que se nos dé este hecho. Esto es una mezcla de alegría, emoción y agradecimiento, porque cuando la gente a cargo de la administración, de la provincia, de la comuna, comienza a asignar recursos para educación y para trabajo, es algo que realmente, personalmente me emociona y me emociona mucho, porque marca, digamos, un camino recto, inequívoco de progreso, de desarrollo, que va a traer arraigo a nuestras familias. Así que no me queda más que agradecer infinitamente, señor Gobernador, ministros, directores, Tabernier y Giorgetti, que pusieron todo su esfuerzo en esto, presidente comunal, señor senador Pirola. Muchas gracias. Empujamos este carrito durante mucho tiempo. Tuvimos intentos frustrados en el medio hace más de 20 años, que pudimos construir un tramo, después se construyó nuestro tiempo, y hoy volvemos a tomarlo. Inversiones, asignaciones de recursos, vuelvo a decirlo, a estos dos temas, educación y trabajo, es algo que nos garantiza mucho progreso, desarrollo y familias que trabajan dignamente en esta región. Toda la colonia hoy son más de 20.000 litros de leche, que a diario salen de este sector. Debe haber 15 familias, más o menos, o tal vez alguna más, de residencia permanente en este rincón de la colonia. Y eso es mucho, aportar a toda esta gente para que podamos seguir desarrollando y generando riqueza. Muchas gracias a todos. Sabemos del esfuerzo. Le agradecemos a los dos técnicos jóvenes, a los dos directores, Giorgetti y Tabernier, que no nos, diría así, no nos dejan en paz. Nos empujan, nos empujan, nos empujan, nos empujan. Y es cierto lo que comenta Mariano. A cualquier hora ellos están presentes, mirá que va esto, mirá que va esto, falta esto, falta lo otro. Muchas gracias. Nunca había tenido una experiencia de este tipo, como lo comenta Emilia. Soledad, tal vez querés agregar alguna palabrita. Ahora, seguramente. Hola, qué tal, buenas tardes. No, solo decirles que esto es un sueño cumplido, un sueño que ya venía, lo tenía mi abuelo, mi papá. Y bueno, y ahora, hoy, lo tenemos mis hermanas y yo y todos los que estamos acá. Así que desde ya eternamente agradecida de que esto se logre, de que esta obra se haga. Y estamos todos comprometidos para el mantenimiento de la misma. Desde ya, muchísimas gracias. Es un sueño cumplido, nuevamente. Muy buenas tardes, señor Gobernador, autoridades presentes, productores. Simplemente decirles que este es un programa que estamos llevando adelante de nuestro gobierno provincial y que lo estamos ejecutando entre Vialidad Provincial y el Ministerio de la Producción. Creo que esta es la fortaleza que tiene el programa, precisamente este. Nosotros de Vialidad, porque nos corresponde hacer los caminos, atenderlos, arreglarlos, pero del Ministerio de la Producción son ellos los que han hecho y hacen un relevamiento de todas las trazas para establecer un orden de prioridades. Sabemos que siempre el dinero y el tiempo no alcanza para hacer la inmensa cantidad de kilómetros que tenemos. Entonces, a través de este trabajo responsable que está llevando el Ministerio de la Producción, se va estableciendo la cantidad de productores, la producción y también la alegría, también como persona del campo que soy, la alegría que siempre termina o pasa por una escuela rural. Así que vaya si no valga la pena este programa. Arrancamos desde cero prácticamente. Nosotros cuando entrábamos teníamos solamente 10 millones de pesos del presupuesto que nos había dejado la gestión anterior. Después lo hablamos con nuestro Gobernador. En principio se consiguieron 100 millones y ahora ya el Gobernador nos ha otorgado 1.000 millones de pesos. Así que ya contamos con 1.110 millones de pesos para este programa y seguramente seguiremos por esta vía. Aprovecho, permítanme saludar, hoy como es el Día del Camino, se celebra el Día del Trabajador Vial. Un saludo enorme a los trabajadores viales y especialmente a todos los que, a pesar de ser feriados, están trabajando también con nosotros para que este programa pueda seguir adelante. Muchas gracias. 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 Gracias.